Ante las más de 80 riñas registradas en Montería durante las fiestas de 24 y 25 de diciembre, la Policía Metropolitana entregó una serie de recomendaciones a la ciudadanía para prevenir este tipo de actos en fin de año y año nuevo. El propósito es que se garantice la convivencia ciudadana en la capital de Córdoba, pero también que se apliquen las medidas biosanitarias para acortar la propagación del COVID-19. Fundamentalmente es que disfruten en familia, recomendar las orientaciones que nos ha dado el Gobierno Nacional y el Gobierno Municipal en términos de todas las normas de bioseguridad, distanciamiento social y el máximo de 10 personas por familia. Del mismo modo, el oficial exhortó a los monterianos a evitar el exceso en el consumo de bebidas embriagantes. Que viendo los antecedentes de este fin de semana pasado nos llevaron a 84 riñas en la ciudad. Entonces, si nosotros somos corresponsables como ciudadanos, si entendemos la realidad y que derivado de ese exceso, podemos derivar en los temas de muertes o lesiones, no vale la pena ese tipo de hechos. La Policía expresó que tiene toda la oferta institucional para colaborar, apoyar, orientar y mediar en los hechos que alteren el orden público.